¡Hey! Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Espero estén súper, hiper, mega bien. Yo me encuentro aquí con mi hijo hermoso Ian. Y pues el día de hoy es un día muy importante porque el video que voy a hacer hace tiempo debió de salir. Pero gracias a tantos problemas que había tenido con Ana, por situaciones de mi vida personal, entre otras, apenas voy a hacerlo el día de hoy. Así que familia, por favor, quédense hasta el final de este video porque es muy, pero muy importante. Ahora sí viene lo chido. Ustedes se van a preguntar, Jason, ¿qué video vas a hacer con Ian? Muy sencillo. Como ven aquí abajito en el título, vamos a abrir los regalos de cumpleaños de Ian número 2. Es decir, Ian hace muy poco cumplió dos añitos. Entonces, pues, es momento de abrirle todos los regalos. Así que, por favor, acompáñennos. Este video va a estar muy, pero muy bueno. Y ya, vamos a ver qué le regalaron de dos años. Ven. Ay, miran a Ian. Ven, abramos pues los regalos, Ian. Ian, abramos los regalitos de cumpleaños. ¿No te interesan tus regalos? Bueno, al parecer a Ian no le interesan sus regalos. Ian, ¿puedo abrir tus regalos? Bueno, Ian siempre me ignora. Todos estos regalos que ven, pues, son los del cumpleaños de Ian. Esperemos que, la verdad, le gusten muchísimo a mi niño. Eh, Ian, ¿qué es esto? Cuidado. Mira lo que cogió, Dios mío. Así que, pues, nada. Vamos a abrir uno por uno. Y ustedes van a decir qué regalo es el mejor de todos, ¿ok? Vamos a empezar con este regalo. La verdad, no sé quién se lo regalaría. Pero, pues, bueno, vamos a abrirlo. Ok, se ve bueno. Vamos a ver qué es, vamos a ver qué es. Sí, señoras y señores, quiero que vean. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío, mira! ¡Ay, tan hermoso! No sé qué personita le daría a este regalito, pero está muy, muy lindo. Empezamos bien, la verdad. ¡Qué buen servicio! Ian, mira, mira este regalito. No, a Ian le da igual. Este es el primer regalito. Me encantó mucho, le doy 10 de 10. Vamos a seguir con el segundo regalo. Vamos a abrir esto que hay aquí. Y miremos a ver qué es esto. ¡Wow! Bueno, aquí hay varias cositas. Tampoco dice nombre porque no marcan los regalos. No entiendo. No sé de quién espero. Quiero que vean esta colonia. Miren esta belleza de loción y está gigante. Muy buen regalo. Por aquí enviaron pañitos. Obviamente muy necesarios para Ian. Este aceitico también que es muy necesario. Y por último, no puede faltar pues el kit completo. Miren, esta es la crema para el cuerpo. Me encantó este regalo. Obviamente es muy necesario para Ian. Vamos a ver ya la reacción de Ian. Mira, mira. Este es el segundo regalo. Mira, mira, mira. Eso. ¿Te gustó? Él quiere jugar con todo. Mira. Y este, ¿no te gusta? Y este. Ok, sí, sí. Vamos a probarlo. Segundo regalo, un éxito. Le encantó a Ian. Miren, se quiere quedar con todo. Sí, es cierto. Listo. Vamos a seguir con el tercer regalo. Oh, y esto ya es ropa, familia. Miren el tercer regalo, lo bonito. ¿Qué vas a hacer Ian? Esto va en otra bolsita. Entonces vamos a ver qué ropita le dieron por aquí. Ok, miren esto, lo bonito. Miren esta ropita, lo bonita. La verdad no tiene nombre. Miren esto. Ah, es que es un conjunto. Mírenlo, familia. Es un conjunto. O sea, obviamente está arrugado. Tiene todavía las etiquetas. Y por encimita se ve que es muy, pero muy lindo. En serio, muchísimas gracias. Yo a este regalo lo voy a dar un 10 de 10, claramente. Vamos a abrir el cuarto regalito. Quiero que vean cuál es. Más ropa. Guau, quiero que vean esta camiseta. Está hermosa, familia, la verdad. Ay, Dios mío, miren este pantaloncito lo bonito. Ey, en serio, muchísimas gracias. Y también empacaron este carrito. Vamos a ver cómo reacciona ella en este carro. Eso sí me interesa, ¿eh? Nuevo carrito, mira. Vamos a ver si le gustó. ¿Quiere que lo abramos? A ver, ábrale el carrito, ábrale el carrito. A ver. Ok, ok. Ay, me gustó. Miren esa carita de felicidad, mira. Mira esa carita de felicidad. No, Dios mío, se puso re feliz. Es el mejor regalo que le han dado. Este es el mejor día de toda mi vida. Ya se está estrenando el regalo, mira. Familia, yo a este regalo le doy un 100 mil de 10. Porque miren, o sea, lo está disfrutando demasiado. Ok, seguimos con este otro regalo. Creo que es ropa también. Vamos a ver. Dios mío, esta ropa sí tengo que admitir que la veo un poquito pequeña. Ah, no, esta camiseta. Guau, mira esta camiseta lo bonita. Se ve hermosa. Y por aquí vemos un pantalón. Uy, la verdad me encantó. Miren, es como un conjuntico. Muy gomelo, la verdad. O sea, es de un bebé gomelo. Las cosas como son. Esto es de un bebé gomelo. Excelente argumento, aprobado. Vamos por el sexto regalo. Vamos a ver qué es esto. Ok, una pantaloneta. Uy, se ve re linda esta pantaloneta, mira. Y veamos el loguito. Bueno, la verdad, el diseño se ve bien. La verdad, se ve bien diferente. O sea, ropa diferente, la verdad. Ropa diferente me gusta. O sea, yo le voy a dar un 20 de 10 a este regalo. Un 20 de 10. Vamos con este que este es muy interesante, familia. La verdad, este regalo. Esta persona que se lo dio es muy importante. Pues porque es mi mamá. La abuelita le dio este regalo. Entonces, pues nada, antes de abrirlo, yo quiero que ustedes adivinen qué creen que es este regalo. Porque Ian está en plena etapa de crecimiento. Ustedes ya saben. Y este regalo, pues lo necesita mucho. ¿Ustedes cuál creen que sea? A ver, comenten aquí abajito. Mira. Mira. Mira, Dios. Familia, quiero que vean esta belleza. ¡Basenilla! Tu primer basenilla de la vida. Mira, Dios mío, esta locura. Háganme este favor. No. ¿Qué está pasando? Familia, pues a Ian, al parecer, le gustó su primer basenilla de la vida. A mí me encantó. Se ve muy, muy bonito. Mira. ¿Qué familia? Pues ahora, ya que vimos todos los regalitos chiquiticos, la verdad, a mí me encantaron. Están muy, pero muy lindos. Es hora de los regalos. Están, de hecho, en este carro porque son grandes. Son muy chingas. Entonces, vamos a ver qué tal son. Vamos a abrir estos regalos con este destornillador. ¿O qué? Les voy a ser sincero, no sé qué es. Así, por encimita, no sé qué es, pero está grande. Está muy grande. Vamos a ver si Ian viene. Oh, my God. No sé qué sea esto, la verdad, miren. Yo lo que alcanzo a ver es como si fuera una bañera. Genial. Es una bañera como para bebés grandes como Ian. Este se lo di yo. Este regalo se lo di yo. Fuimos timbados. ¿Timbados? Embaucados. No sabía que era como tan grande esta bañera, la verdad. Ni siquiera la reconocí, miren. Es que se ve muy, muy extraña. Pero me encantó. ¿Ustedes cuánto le dan a este regalito? No la voy a destapar todavía, pues porque quiero destaparla cuando la vayamos a utilizar. Entonces, pues bueno, ahí me entenderán. No podemos destaparla porque la ensuciamos, pero ¿qué tal, Ian? ¿Qué tal, mi amor? Mira. Vamos a ver qué hace con la bañera. Vamos a ver. Él cree que todo es un juego, entonces no me asombra. ¿Qué piensas que es? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ay, se quería acostar. Familia, la verdad, no sé qué piensas hacer con la bañera, mira. Yo solo sé que está increíble. Por aquí tiene pantalla y no sé por qué tiene pantalla. Siento que a Ian le encanta, entonces le voy a dar un millón de diez. Está muy linda. Familia, realmente ya estamos en un problema. Estamos en un problema porque, Ian, mírenlo, mírenlo cómo está. ¿Qué pasó, mi amor? Cuéntame. ¿Qué pasó? Todavía faltan dos regalos. Vamos a abrir este regalo. Cuidado ahí, Ian. Ok. Oh, my God. Oh, my God, mira. Ay, mi dedo, mi dedo. Esta creo que es la cunita para el bebé. Genial, ¿eh? Listo. Ahí por encimita más o menos se puede ver. No sé cómo destaparla bien, pero miren. Ok, miren esto, Dios mío, mira. ¿Qué pasó, mi amor? Cuéntame. Necesitamos armarla, Ian. Necesitamos armarla. No puedo sacarla. Ay, Dios. Ian tiene mucho temperamento. Ya, esta es la cuna. Como ven, ahí pueden ver un poquitico de ella. Y, pues, bueno, familia, la verdad a mí me encantó. Esta también se la regalé yo porque tiene la misma cuna hace dos años. Entonces, se la regalé para eso, pues, para que estrenara. Y, pues, nada, familia, hay que ponerla en la casa a ver cómo queda. Ian, ¿qué quiere? ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿Por qué quieres que vengamos al gimnasio de la unidad? Cuéntame. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Por esto, familia, Ian. A Ian le encantan las pelotas. Y, como es una pelota gigante que parece él, véanlo. Yo creo que nos van a regalar. Ya ni modo. Ok, familia, pues, bueno. Vamos a abrir este último regalito. Y hay un regalo sorpresa que todavía no se los he mostrado. Hazte aquí, mi amor. Hazte aquí. Para que todos los amiguitos vean el regalo. Este regalo también se lo di yo. No recuerdo qué es porque hace mucho se lo compré, la verdad. Algo anda mal. Ian ya va a empezar a sacarlo. Ian, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, ya se fue con eso. Quiero que... Bueno, esto es como un comedor para que los bebés coman como tal. Y creo que nos va a servir mucho, si es que ella no lo daña. ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! Wow, familia, miren esto. Miren esta mesita. Pero yo siento que esta ya está muy chiquita para ahí. Siento que ya está un poquito chiquitita, pero está hermosa, la verdad. Tocar mar todos estos regalitos. Pero yo siento que, la verdad, están increíbles. Pero, así a simple vista, le doy un 10 de 10. La verdad, me gustó. Se ve un poquito pequeño, pero bueno. Mira, pues, los regalitos. ¿Qué tal? No, no le gustó, no le gustó. Vamos, vamos para acá. ¿Listo? Ya, ya terminamos. Ya terminamos. Ok, listo, familia, ya. Eso fue todo. Y, pues, bueno, familia, como ustedes acabaron de ver, pues, ya terminamos de abrir todos los regalos del cumpleaños de Ian. La verdad, me encantaron todos los regalos. Estos regalos se los dieron las tías, las abuelas, los tíos, los amiguitos. Entonces, pues, nada, estamos muy felices, estamos muy contentos por todos estos regalos. La verdad es que fueron muchos, aunque la verdad también hay que decidir. Y es que a Ian le dio igual. A eso le llamo inocencia. Les da igual los regalos, les da igual los materiales. Solo le interesa jugar, literalmente. Eso es lo único. Ah, bueno, y miren este ponicito. No lo habíamos mostrado, miren. Ian, mira ese poni, mira ese poni. Tócalo. Le dio igual. Le dieron igual los regalos. Sin embargo, el próximo año va a tener muchos más regalos que estos, estoy seguro. Y, pues, nada, familia, gracias a todos por el apoyo. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Los amamos un montón. Y, pues, nada, Ian, despídete, por favor. Despídete de todos los amiguitos, Ian. Despídete. Chao. Te amo mucho, mi amorcito. Gracias por acompañarme en este video. Y, pues, nada, familia, yo los amo muchísimo también a ustedes. Así que nos vemos en un próximo video, familia.